Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Problemas sobre ecuaciones enteras. Solución del ejercicio 86.13. El enunciado de este ejercicio es el siguiente. Entre A y B tienen 84 dólares. Si A gana 80 dólares y B gana 4 dólares, A tendrá el triplo de lo que tenga B. ¿Cuánto tiene cada uno? Bueno, entonces en este problema tenemos dos incógnitas, que es el dinero en dólares que tiene A y el dinero en dólares que tiene B. Para resolver este problema lo primero es definir ambas incógnitas en términos de una misma letra. En este caso vamos a utilizar la letra X. Entonces vamos a hacer las definiciones. Sea X dinero que tiene A en dólares. Como entre los dos tienen 84, para encontrar el dinero que tiene B, una vez conocido el dinero de A, pues a 84 le restamos X. Así que 84 menos X es el dinero que tiene B en dólares. Si A gana 80, pues a X le sumamos 80. Si B gana 4, pues a B le sumamos 4. O sea, 84 menos X le agregamos 4. Y 84 más 4 da 88, menos esta X. Si esto sucediera, A tendría el triplo de lo que tenga B. El triplo de esto es el resultado de multiplicarlo por 3. 3 por 88 da 264. Menos 3X. Ya estamos en condiciones de establecer la ecuación. El problema dice que en ese caso hipotético A tendrá el triplo de lo que tenga B. O sea, esto, X más 80, será igual al triplo de esto, que es esto. De tal manera que X más 80 es igual a 264 menos 3X. Vamos a escribir aquellos términos que tengan la letra X en el miembro izquierdo de la igualdad. Y los que no tengan la incógnita X lo vamos a escribir en el miembro derecho. Aquellos términos que se mueven de un sitio de la igualdad al otro cambian el signo. Aquellos que no lo hacen, pues conservan el signo. Entonces pasamos menos 3X del miembro derecho al izquierdo como más 3X. Y 80 del izquierdo al derecho como menos 80. Reducimos términos semejantes. 1X más 3X, 4X. 200 de 64 menos 80, 184. Dividimos ambos lados de esta ecuación entre 4. 4X dividido 4 da X. 184 dividido 4 da 46. Hemos encontrado el valor numérico de la X. Esto es, hemos encontrado el dinero que tiene A. Para encontrar el dinero que tiene B, pues utilizamos esta expresión. Esto es, a 84 le restamos X. Pero X vale 46. Y 84 menos 46 es igual a 38. Respuesta. A tiene 46 dólares y D tiene 38. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!